Bueno, si me permite, señora presidenta, muy buenos días. Efectivamente, ayer tuvimos en la tarde un accidente en la refinería de Deer Park, que está ubicada en Texas, como ustedes saben. Hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico, que es completamente vacío para la salud. Tuvimos 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en el estado de salud bien, sin embargo, permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Lamentablemente tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema de que la zona se queda afectada y se queda contaminada durante algunas horas. Después de que se disipó el gas, se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los dos cuerpos. Uno de ellos muy rápido, estaba a nivel del piso y el otro estaba a 10 metros de altura, que fue un poco más complicado. Se recuperaron los cuerpos, se establece una serie de protocolos en cuanto a intervención con las familias, se da aviso a las autoridades. Bueno, inmediatamente después del accidente, los primeros minutos, se da aviso a las autoridades locales, tanto al condado de Harris, donde se encuentra la refinería, como en el estado de Texas y a nivel federal. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería, en particular los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Recordemos que no hay personal de Pemex, bueno, el directivo, los responsables de la refinería sí son mexicanos, pero el personal es personal de los Estados Unidos. Entonces, estamos en contacto con las familias. También hay un protocolo para interactuar con ellas. Primero son las empresas de mantenimiento que estuvieron, que son los que contrataron a los trabajadores, después las autoridades. Y en tercer lugar ya podemos nosotros interactuar con las familias. Entonces, Pemex ha ofrecido todo el apoyo, hay una serie de seguros que se contratan en este tipo de casos. Los protocolos están muy bien establecidos y se han estado desarrollando de manera muy coordinada con las autoridades. Ahorita exactamente en estos momentos se está haciendo la reunión para ver las causas raíz de la investigación. Entonces, automáticamente cuando hay el accidente se pone en stand-by, se reduce el nivel de las refinerías, directamente las áreas afectadas. Tenemos ahí tres, cuatro plantas que fueron paradas. Hay una coquizadora, una planta de… tenemos dos plantas de destilación. Una de ellas sigue rodando, pero otra fue parada totalmente. Una planta de desintegración catalítica también fue parada. Sin embargo, se paran de manera temporal hasta ver si no hay más afectaciones y la planta se mantiene sin otras partes afectadas. En particular nos han preguntado si tuvo una afectación la parte de la petroquímica. Acuérdense que el IPAR tiene dos unidades, una parte que es de Pemex, otra parte es la refinería petroquímica de Shell. Esa parte quedó aislada, no tiene ninguna afectación. Una vez que se decida el análisis causa raíz, que va a ser muy rápido por el tipo de accidente que hubo, vamos a arrancar rápido la refinería para que siga produciendo la cantidad que está produciendo, que son alrededor de 320 mil barriles por día. La refinería tiene 340 mil barriles que puede procesar y normalmente trabaja con 320, 310. Eso lo vamos a recuperar muy rápidamente. ¿Cuándo está el 100 por ciento la producción de la refinería Olmeca? Yo digo 80 por ciento. Sí. En el tema de la refinería Olmeca está programada una reunión específica para ello, pero voy a responder a la pregunta. La planta está al 80 por ciento. Acuérdense que ahorita estamos en el periodo de arranque de la refinería, de tal manera que se hacen las corridas, se verifica que es todo bien, que esté funcionando correctamente, se para, se arranca y todo. Tenemos un nivel de proceso que puede ser continuo y es lo que se ha reportado en el último mes. Sin embargo, es un periodo de pruebas, todavía nos faltan para que arranque completamente y va a ser en unos días. Con su permiso, presidenta. Nada más para complementar, decirles que la refinería en términos físicos se encuentra operando al mínimo, como dice el director. Y únicamente, bueno, también comentarles que desde el primer momento se tuvo contacto con las autoridades federales y locales, la autoridad ambiental, la EPA y el condado de Harris ya dieron su visto bueno en términos de la calidad del aire que existe en la refinería y en sus alrededores, por lo tanto ya no hay riesgo en términos de la fuga que se sufrió de este ácido, de este gas, perdón. Y únicamente estamos en espera de concluir la reunión que en estos momentos se está realizando para iniciar el protocolo de investigación de la causa raíz y poder iniciar las operaciones normales de la refinería. Esperamos que este mismo día. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.